Agradecerle mucho, mucho, mucho a la gente por su apoyo, su respaldo, los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo Democrático, Zócalo de la Ciudad de México y los que no pudieron venir por muchas razones pues fueron recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo, con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno, merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir. Y muchas gracias a los que participaron, que estuvieron aquí en el Zócalo. Miren, esto fue lo de ayer. Muchas gracias de todo corazón, ya llevamos tiempo sin estar en el Zócalo. Ahora sí. Muchas gracias.